Imagino que creciendo tuviste tus boxeadores favoritos. Cuéntame tus tres favoritos de todos los tiempos mexicanos. En primer lugar te voy a poner a Julio César Chávez. La verdad que es un fuera de serie que hizo grandes cosas y que levantó muchísimo la imagen del boxeo mexicano. En el número dos te pondría a Marco Antonio Barrera. A mí me encanta mucho su estilo de boxeo y las guerras que daba arriba del ring. Eso a mí me motiva mucho. Me tocó conocerlo como persona y la verdad que es una persona muy agradable, muy humilde. En el número tres vamos a poner Eric Morales, ¿no? Su rival de barrera. Además, es un peleadorazo. Fue el primero en derrotar a Manny Bacquiao. Yo lo tengo como en el número tres favorito mío. ¿Y tu último mensaje a todos tus fanáticos? No, no, que agradecerles mucho todo el apoyo que en redes sociales me han estado apoyando mucho. He estado recibiendo y viendo todos sus mensajes, sus buenas vibras. Les agradezco mucho, no los voy a defraudar. Les voy a echar muchas ganas a este combate que viene. Espero que estén al pendiente. Gracias.